Yo voy a hacer que toda tu carrera ya termine Espero que a los ojos me mires y no te orines Porque yo voy a ser el que aquí ya viene y se le tiene y mantiene este flow en fina Mentalmente sabes que te voy a matar Hablas de mi carrera y no la puedes terminar Entonces, primito, tú sabes que soy certero Y en las carreras, primo, yo soy el primero El primero, él dice que cuando lo voy a acabar Y la pregunta, ¿tú cuándo vas a estudiar? Entonces, toma todo tu lonchera Que yo te conozco, que siempre te tiras la pera La mentalmente sabes que no sé qué vas a hablar Ni siquiera me conoces, lucho en la universidad Entonces, primito, tú sabes lo que creo Apuesto mil soles que te mando, no termino el colegio Yo, tú luchas en la universidad Y yo lucho en la calle para que hagas cero maldad Entonces, esto es sufrirá Eres idiota si no te nota, brota todo este rap La mentalmente tú quieres que no haya maldad Entonces, las esquinas, déjate robar Entonces, primito, tú sabes que soy sumiso Deja de robarle a tus propios sobrinos Más culpura y cero droga Yo soy tu profesor, el que a ti te dialoga No puedes conmigo, amigo, yo te digo mi objetivo Y tu garganta a mi cota o se ahoga La mentalmente, primo, nunca vas a desear Tú eres mi profesor, por eso el Perú está como está Entonces, primito, yo te voy a matar Por eso el Perú hace el día y no le va a avanzar Y-y-y-y, boom ¡Gracias! ¡Gracias!